la vaga de acuerdo salia la vaga de acuerdo de acuerdo el 10 se les toca y buenas cosas que no hay ya que me pude caer el 10 ya que me pude caer el 10 ya que pude caer la que gales de llevar el 10 el 10 ¡Ya queda menos feb! ¡Ele menos culpa que te arrastra en carrera! ¡Ay, cabrón! Ponle la pedoneta al peo, esto costará menos en cara. ¿Sí? Sí. ¡Opera! ¿Qué vas a bloquear o...? ¿Está bloqueada, eh? ¿Eh? ¡Aaah! Vamos a ver que está la semi-vitámica esa. Aquí hay problema. Vamos a ver que está volviendo. A ver si me apropito. Esperamos un poquito más. Sí, sí. Mira. Mira. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, amiguita! ¡Venga, amiguita! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¡Tú no puedes saltar eh! ¡Oh! es solo que bajar pero es un bubito y lo cambio ahora no, no, te vienes a que la ostia puta Si quieres parar y en el último minuto acepte los 120, puedes hacerlo. Si te quema, ¿eh? No, podemos ir el sábado a Pío, el sábado y el domingo, con 60 metros. Pero se sientan en los reales, ¿no? Porque esto es un paseo. Va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recuerden que cuando volvamos le traessed guantes. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.